¿Dónde están en estos momentos específicamente? Estamos en circunvalación, ya estamos entrando a Mendoza y bueno, en la entrada recién justo nos estábamos conectando con ustedes y nos dijeron no, no, no pueden quedarse acá porque es peligroso así que tuvimos que hacer unos metros más adelante y bueno, ya nos pusimos en un lugar un poquito más seguro para ya estar llegando, ya estamos entrando Es decir que estamos en el momento cumbre en lo que fue el objetivo planteado desde que salieron Así que estamos en vivo ingresando a Mendoza Bueno, ¿cómo surge un poco esto chicos? ¿Salieron el primero de agosto, decían, por aquí? Sí, sí, no, esto salimos así el primero de agosto surge un poco de un sueño y de un desafío también que nos pusimos acá con Gustavo Gustavo es de Colonia Marina Nosotros nos conocimos en un duatlón en Porteña en 2019 y bueno, mandando mensaje por Instagram le estuve comentando un poco la locura que tenía de hacer este viaje a Mendoza que era un sueño para mí y bueno, compartimos el desafío y el sueño de hacer Porteña Mendoza en nueve días un lujo, la verdad que venimos muy bien muy felices, contentos de realizar este viaje no, no hay palabras para definir este sueño y este desafío no solamente en lo físico sino en lo mental, en lo emocional y en lo espiritual Claro, chicos, andan con bicis mountain bike, ¿verdad? ¿Y con qué equipaje están trasladándose? Tuve una suerte de poder fabricar dos carros un amigo y un abuelo fabricó que van enganchados a las bicis en el cual llevamos todo el equipamiento lo justo y necesario, literalmente Bien, bien Tengo entendido y porque hemos tomado contacto en otras oportunidades aquí en el canal con gente que realiza este tipo de viajes algunos más largos que está muy bueno el tema de una red de contención de parte de colegas ciclistas ¿Es así? ¿Los han ayudado en el trayecto de lo que fue Porteña hasta Mendoza? Sí, sí, sí uno, en el caso mío yo compito y uno va conociendo gente de otros lados y bueno, previo le vas mandando un mensaje y siempre colaboran eso es lo lindo de este deporte que la gente siempre te ayuda Hubo un par de inconvenientes con los carros y bueno, nos asesoraron nos llevaron a tal lugar para poder repararlo todo, por suerte eso es lo bueno de esta travesía Qué bueno realmente Sí, Camil ¿Cuántas veces pararon a descansar? Quiero saber a dónde pararon cómo hicieron Bueno, previamente habíamos planificado una ruta o sea, un objetivo por día el primer día se hizo Porteña Las Varillas son 125 kilómetros el segundo día fue Villamaría Las Varillas de Villamaría después Villamaría Río Cuarto después Río Cuarto a Chiras a Chiras la toma Ya es provincia de San Luis Ya, ya estamos en San Luis y después de la toma paramos en La Paz En La Paz La provincia No, San Luis San Luis Capital San Luis Capital San Luis Capital Ahí nos recibieron unos familiares de Gustavo Estuvimos parando ahí Muy lindo Recorrimos todo lo que es el centro y de ahí ya pasamos a Mendoza a la localidad de La Paz a descansar Claro Esos fueron los 120 kilómetros muy duros con viento de frente que nos decían acá que era como era un viento sonda que ya ayer se vino el frío Claro Y decía por eso que cuando viene un viento así con calor y viento fuerte al otro día hace mucho frío se me parecía el viento sonda nos decían Claro Nosotros le dimos 120 kilómetros en la autopista que no hay nada y bueno llegamos a cumplir gracias a Dios todos los días el objetivo pese a que habíamos fichado goma de que se nos hayan rotos los carros siempre el objetivo del día que nos fijamos siempre lo cumplimos Y en estos procesos chicos de tantos días en realidad 8 o 9 días los climas fueron cambiando y qué balance hacen más allá de este momento que me contás del viento pero en líneas generales desde que salieron de Porteña hasta que llegaron allí en Mendoza ¿Cómo estuvo el clima? ¿Cómo se comportó? No, salimos con viento y vamos ya con viento Claro Como para no ahorrarlo No te perdona Ahora se puso lindo ahora se puso lindo pero ayer venía el viento cruzado medio de frente por ahí te ayudaba por ahí te pegaba en el pecho pero no venimos gracias a Dios muy bien muy bien Acompaña literalmente el tiempo nos acompañó no hubo dubia desgraciadamente desgraciadamente lo vamos a hacer afortunadamente sí estamos haciendo un promedio de 100 kilómetros por día aproximado Claro ¿Y qué continúa ahora? ¿Se quedan en Mendoza algunos días más? ¿Ya vuelven? ¿Pretornan en bici o vienen en otro vehículo? Bueno Le diría a llegar a Mendoza ahora recorrer un poco y después quedarnos dos o tres días más bueno ahí ya vamos a tener un vehículo de apoyo Claro Vamos a recorrer en Mendoza hay parte que hay que hacer hacerlo en bicicleta lo vamos a hacer en bici y si no lo hacemos un vehículo de apoyo gran experiencia chicos gran experiencia excelente felicitación porque aparte habla de un trabajo previo uno imagina también qué ropa llevar la cantidad de equipaje el tema de los carros digo no es únicamente salir y bueno llegar a Mendoza como sea hay una planificación también obviamente Sí, sí pero bueno también es todo un aprendizaje porque nosotros salimos de Corteña llevamos un montón de peso que no no íbamos a usar y bueno nos dimos cuenta en Villa María paramos en la casa de Gustavo y bueno ahí sacamos un poco de peso dijimos bueno esto no lo vamos a usar lo único que llevamos bueno menos ropa y la carpa así o así por las dudas que no encontremos el lugar y la bolsa a dormir lo imprescindible lo más imprescindible lo que era olla quemadores por las dudas eso lo hicimos todo que era peso que hoy ya veníamos arrastrando así que bueno es el primer viaje que hicimos que hacemos y bueno vamos aprendiendo de todo esto Totalmente eso es lo importante el aprendizaje Chicos gran abrazo gran saludo ya nos avisan cuando será el próximo viaje si es que no lo tienen obviamente ya planificado Vamos a descansar antes de terminar la nota dejame agradecer a la familia a nuestra familia a mi señora a toda la gente que nos estuvo apoyando en este proyecto en este viaje en este sueño en este desafío bueno agradecer a todos ellos la familia de Gustavo también por el apoyo ¿no es cierto? de todo esto claro claro por eso tampoco era fácil hacerlo sí, sí, sí los espera la gente aquí de la organización en lo que es el desafío Monteros-Arsenusa así que a recuperarse rápido porque se viene a seguir el desafío sí estamos finos finos para hacer el pinto el de la encenusa estamos en todo muy bien ya están entrenados gracias chicos gracias 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 chau chau chau